¿Has tenido más de dos novios al mismo tiempo? ¿A quién? ¿Alguna vez te has sentido enamorada de algún profesor tuyo? ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy con mi padre ¿Estás conmigo? Y con este detector de... ¡Ah! ¡Mentira! Tenemos a ese manjipi family para hacerte una broma, vale Pero esta vez... Va a ser diferente Hoy voy a responder a las preguntas de mis seguidores Eso es Pero lo único malo O sea, no solo esto es un detector de mentiras Sino que también de calambre Exactamente Eso mola Y vamos a hacer una cosa Vas a responder a todas... Bueno, todas no Vas a responder preguntas al azar que te han hecho Algunas son bastante comprometidas, vale Vale Pero lo más interesante es que tú no sabes si va a vibrar o te va a dar corriente Vale Y además de eso Si tienes cinco calambrazos O cinco vibrazos Vale Dices cinco mentiras a lo largo del vídeo Estarás sin móvil durante un mes Así que tienes que decir únicamente verdades Vale Estás clara que vas a decir verdades Daniela, Daniela Tienes que decir verdades A tu padre no puedes mentir Vale Vale, pues vamos a ir ahí pasando preguntas al azar Vale Si hay una rep, pues no la decimos Pero vale Uy Bien, estamos Sí Muy bien Vamos a darle tú 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 La primera ¿Sois ricos? No ¿Seguro? No ¿Seguro? Dani Seguro Dani ¿Seguro? Seguro Seguro Vale, no eres rica De momento no miento No eres rica Vale, fantástico ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No sé por si acaso Venga, pon la mano Otra ¿Echas de menos a Miguel? No ¿No? No Lo dices así, ¿eh? No Es que no, ¿no? ¿Por qué? Al pollo El rey del mambo El rey del mambo ¿Qué? ¿Qué? ¿Echas de menos a Miguel? ¿Qué? No Dani Pero es mentira ¿Cómo que es mentira? Yo pensaba ¿Es verdad? ¿Es que digo que no es? Ah, espera, echas de menos a Miguel No Yo pensaba que ya esto de Miguel ya se había terminado, Daniela Sí, lo sé Yo no le he hecho de menos Mirad la cara de Daniela como sufre por Miguel Claro, ¿no? Esto miente ¿Has tenido más de dos novios al mismo tiempo? No No Solo uno ¿Al mismo tiempo que otro? No ¿Sí o no? No ¿Nunca has tenido dos novios a la vez? No, solo uno ¿Seguro? No me esperaba yo esto de Daniela ¿Has tenido dos novios a la vez? No, no he tenido dos novios a la vez O sea, que básicamente le has puesto los cuernos Has puesto doble cuerno O sea, a uno le pone los cuernos Y al otro que ya tiene los cuernos Le pone los cuernos como el de antes O sea, es una doble jornada Pero si yo no he tenido dos novios al mismo tiempo Daniela, Daniela, no se puede tener dos novios al mismo tiempo Pero es que no lo he hecho ¿Seguro? ¿Seguro? Dar like si pensáis que Daniela es capaz de tener dos novios al mismo tiempo Y dar like si me creéis ¿Te harías algún tatuaje? A lo mejor, pero alguno así muy pequeñito ¿Pero qué no? O sea, que te harías un tatuaje grande Pero así no me gustan Pero te los harías Yo te voy a decir que sí, pero uno pequeñito ¿Pero cómo te quedas pequeñito, Dani? ¿Para qué quieres un tatuaje pequeñito que haya que ver con lupa? ¿Los tatuajes o se hacen o no se hacen? Pero grande, yo no quiero toda la espalda ¿En el pubis? ¿Yo te lo puedes hacer? ¿A quién? ¿En el pubis? En el pie No En el pie Ah, vale O sea, donde el pie, aquí ¿Tienes novio? No ¿Ahora mismo no tienes novio? ¿Ahora mismo no tienes novio? No, no Pero ¿por qué te miras la mano? Porque ahora dio calambre y es como que da cosquillas por todo Dani, tiene novio Pero que no tiene novio Yo no sabía que tenías que no, que tenías novio Pero es que no lo sabes porque lo tengo ¿Por qué no haces esas cosas con tu padre? Pero si no tengo novio, ¿por qué? ¿Por qué miente la máquina? No miente la máquina ¿A quién prefieres? ¿A tu padre o a tu madre? A los dos no vale Ok, ¿prefieres más a tu padre? ¿Sí o no? Sí ¿A tu padre prefieres más? Sí ¿Quieres más a mami? Que no te mires la mano, que siguen estando los cinco dedos O sea que no, o sea que no te, no, no, no me quieres A ver, no valen los dos, ¿vale? Ajá Entonces dije, uno, al azar No, al azar no Esto no es al azar Esto es que resulta que quieres más a mami que a papi Pues que no me te hagan vídeo, que me voy Oye Que no O sea, ¿a quién quieres más? ¿A mami o a papi? A los dos No, es mentira ¿Quieres más a mami? La máquina la ha dicho Otra Ay, no, mola ¿Por qué dices que todo es mentira? Uy, esta Uy, esta ¿Es verdad que planeas tener cuatro hijos? ¿Cuatro? Cuatro Cuatro no No, Dani, no Primero pone los cuernos a los novios Después quieres más a mami Y luego vas a tener aquí un montonazo de... No puede ser eso Pues que, Daniela, siempre me está diciendo que todo lo que digo es mentira Claro Daniela ¿Te han pillado copiando en algún examen? ¿Me han pillado? Sí No Sí No ¿Sí o no? No ¿Nunca te han pillado? No, 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 no ¿Te has pillado? No me he enterado No, 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 sí, 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 no Daniela, no me he enterado No me he enterado Vale, pues supongo que sí ¿Te han pillado copiándote en algún examen? Supongo que sí Pero si a todo el mundo le... Daniela ¿Alguna vez te has sentido enamorada de algún profesor tuyo? ¿Algún profesor que te guste? No ¿En serio? Pero en mi cole solo tengo profesoras Bueno, pero en el cole de España tienes un profesor ¿Pero qué te pasa? ¿Qué bien se la pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? O sea, es mentira O sea, es lo que yo digo ¿La máquina ha dicho que te gustaba un profesor? Dani, no, no puede ser, ¿eh? No No, no sé No, menos mal que ya no estamos en España No sé que no puede ser Menos mal que ya estamos en Rusia que únicamente tiene profesoras Bueno, está el año que viene, creo Pues nos vamos a Australia Nos vamos a Australia ¿Tus padres te han pillado haciendo algo que no querías que se enteraran? Eso tienes que responderlo tú, pero no Ah, bueno, sí, las bromas Pero todo es mentira, Dani Daniela suena mentirosa Pero es que las bromas me pillan y si no quería que se enteraran No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Entonces has mentido No es normal que la máquina diga que eres una mentirosa Pero la otra mano tienes que ir a poner Ah Por si acaso Hazme una pregunta ¿Una pregunta lógica? Una, claro Que sea lógico Pues, ¿me quieres? ¿A quién quieres pasarme o a papi? ¿Me quieres? ¿Eh? ¿Me quieres? No 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 Ahora dirá que es mentira, claro Pero es que siempre dice que es mentira No te quiero No te quiero No te quiero ¿Ves? Te quiero Yo he dicho que no te quiero Ya, pero me dijiste que no me quieres Y yo antes todo lo que decía Era verdad Entonces ahora tú lo que dices es verdad ¿Has vivido momentos súper incómodos? No ¿Por qué suena así? ¿No has? ¿Qué has dicho? Que no he vivido momentos súper incómodos Tan incómodos, no No, ningún momento incómodo, Dani Así que, por ejemplo, estás en un ascensor, ¿vale? Y la gente dice Uy, qué mal huele Y entonces todos de repente te miran a ti Y tú dices Pero yo no he hecho nada Y dices Traga mi tierra Creo que no ¿Nunca te ha pasado eso? Normal Siguiente pregunta Uy ¿Es verdad que te quieres casar con menos de 20 años? Sí ¿Te quieres casar con menos de 20 años? Sí Ok ¿Se quiere casar con menos de 20? Y has dicho que sí Oye, por fin dices una verdad, Dani No, he dicho No, he dicho dos años con menos de 20 años Bueno, no, no, es verdad Pero es que todo lo que digo es verdad Entonces te quieres casar con menos de 20 años Sí Pues, qué prisas tienes, Dani Tiene unas ganas de irse de casa Ajá jajajaja. Vale, siguiente pregunta. ¿Alguna vez has pensado en escaparte de casa? No. No te escapes de casa, ¿eh? Ni he pensado en hacerlo. Te lo prometo. Nadine, lo que te preguntan. ¿Te casarías con Miguel por un millón de euros? No. No. No, ¿no? No. ¡Bien, Dani! Esta es mi niña. Es que dije que no, ni por mil millones. No, no, ni por nada. Es que ni por 500 millones. Si tuvieras que dejar de grabar YouTube para siempre, ¿vale? ¿Qué canal dejarías? ¿Tu canal o JP Family? Eh... JP Family. ¿JP Family? Sí. ¿Dejarías JP Family? Si tuviera que dejar uno, sí. Me quedaría con el mío. ¿Qué? ¡Me encanta! ¡Gracias, cariño! Si quieres seguir con JP Family. ¡Esa es mi niña! Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Dad like si queréis ver una segunda parte. Y la verdad es que a mí no me ha gustado porque es como que la máquina dice que todo es mentira. Y bueno, ya sabéis, dad like, suscribiros y os quiero muchísimo. ¡Ciao! ¡Adiós! Ayuditos... ¡Adiós... Ayuditos... Ayuditos... Gracias por ver el video.